¿Tienen mucho miedo? Sale a responder Claudio X González. Todo el mundo está esperando esto y salió cobardemente. Esto fue lo que dijo a través de su portal de noticias falsas. Vámonos con el intro video amigos. Regresamos con este video. Información. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para estadística política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos el día de ayer el presidente Andrés Manuel cumplió su palabra. La que no ha cumplido es Xochitl Galvez. Es por ello que sale Claudio X González. Solito se entrega. México en shock cabizbajo confiesa lo siguiente a través de las redes sociales. Y es que Claudio X González le dolió. Le caló que estén hundiendo a su candidata del PRIAN. La candidata elegida Xochitl Galvez. Este es el tuit que menciona la página sin línea. No esperamos otra cosa. Y ponen aquí una carita de risa. De burla. Dicen mexicanos a favor de la corrupción. Que no. No van a investigar contratos millonarios de Xochitl Galvez. Que porque no hacen investigaciones a modo. Ahora resulta bien amigos esto significa. Que se les arruga la verruga dicen por ahí no. Se les arruga el asterisco. Y es que tiene miedo. Obviamente de hablar de Xochitl Galvez. El presidente López Obrador habría lanzado el reto. Directamente a Claudio. Es más. Hasta le hizo la tarea. Y le pasó la información. De las imágenes que compartió. El presidente Andrés Manuel López Obrador. A través del archivo. Que está aquí en la página. Pero miren. Nosotros al darle clic a este archivo. Esto es lo que pasa. Se abre. ¿Lo vieron? Se abrió. Pero saben cuál fue la excusa. Tonta. De Claudio X. González. Según para no responderle al presidente. Por eso les digo. Tienen mucho miedo. Esto es lo que puso el portal. De fake news. Mexicanos contra la corrupción. Dice así. El presidente López Obrador. Ha solicitado. A mexicanos a favor de la corrupción. Investigar supuestas irregularidades alrededor de Xochitl Galvez. Difundiendo un hipervínculo sospechoso. Que advierte sobre el peligro de abrirlo. El hipervínculo. Es este enlace. Que está aquí. Este de acá. Este link. Como le podríamos decir. Y por eso sale a decir. Mexicanos contra la corrupción. Que no van a hacer esta investigación. De primera entrada. Porque no hacen investigaciones a modo. Y segundo. Porque cuando ellos le dan clic. A este enlace. Que ya lo acabamos de hacer. Miren. Le damos clic otra vez. ¿Y qué pasa? Pues se abre. Esta información que compartió el presidente. Y ellos al abrir. O al darle clic. Aquí. Esto es lo que le aparece a mexicanos contra la corrupción. Dice así. Advertencia. Este enlace puede ser peligroso. El enlace que estás intentando acceder fue identificado por Twitter. O nuestros socios. Como un posible contenido peligroso de spam. Según la política relativa de las URL de Twitter. Este enlace puede pertenecer a las siguientes categorías. Enlaces maliciosos. Que podrían servir para robar información personal. O dañar dispositivos electrónicos. Enlaces de spam. Que sirven para engañar a las personas. U obstaculizar su experiencia. Contenido violento o engañoso. Que puede ocasionar perjuicios reales. Ciertas categorías de contenido que si se publican directamente en Twitter. Constituyen un incumplimiento de las reglas. Entonces. Como le aparece esto. A mexicanos contra la corrupción. No pueden abrir el enlace. Ok. Hay ciertas computadoras que dependiendo de dónde abras el archivo. Vamos a decir que. De Google Chrome. De Microsoft Edge. De Firefox. Dependiendo también. Bueno acabo de decir. Algunos portales. Que sirven para navegar en la web. Yo por ejemplo utilizo Google Chrome. Y también utilizo Firefox. O sea son dos. Páginas. O dos aplicaciones diferentes. Por los cuales tú puedes acceder a internet. En tu celular te aparece el símbolo de Google Chrome. Para que tú al entrar ahí. Puedas abrir el internet. Páginas de internet. Que si no sé qué. www.hitexservices.com La página de Xochitl. O www.lópezobrador.com Y te abre la página de López Obrador. Por así decir. Entonces. Para ellos. El portal que están utilizando para navegar en la red. Les aparece esto. A mí no me apareció nada. Como lo pudimos ver. Y además. Ponen las excusas y pretextos. Del siguiente mensaje. Aquí. Solitos se entregan. Así de fácil. Dice a mexicanos. A favor de la corrupción de Claudio X González. Al presidente López Obrador le informamos. Por enésima ocasión. Que la presidenta de mexicanos. A favor de la corrupción y la impunidad. De la doctora María Amparo Casa. O sea. Claudio X González. No es el bueno. Sino Amparo. En mexicanos. A favor de la corrupción. No hacemos investigaciones. Bajo pedido de nadie. Gobierno. Posición. Donantes. Partidos. O cualquier. Ente. Los programas de investigación. Se descienden al interior del cuerpo de directores. Nuestro trabajo está al servicio de la ciudadanía. Denunciando con evidencias. Si usted presidente. Considera que hay elementos de corrupción de los que posee inversión e información privilegiada. Le recordamos que es su obligación investigarlo, denunciarlo y proceder mediante los canales institucionales y legales correspondientes. Para eso son autoridad. Si usted estima que podemos contribuir en el combate a la corrupción que declara públicamente. Atiende los múltiples casos que hemos revelado durante su gobierno. Los cuales desgraciadamente siguen impunes. Así. Respondió. Es lo único que pusieron. Obviamente. Como diría aquí. El presidente López Obrador acaba de publicar información que llegó a la presidencia sobre contratos de empresas propiedad de la candidata Facha. Ellos no quieren que abrase el enlace. Según porque es un enlace malicios. Los ratones de Xochitl Galvez están intentando un control de daños desesperado. Lady mil cuatrocientos millones de pesos. No le ponen así. Y bueno. No hacen investigaciones a modo. ¿Saben por qué? Fácil. Porque no dio la orden Claudio X González. Por eso le responden así. Bueno nosotros le abrimos el enlace y aquí está la información. No que se dedican a denunciar la corrupción. Bueno. Aquí les ponen este enlace y les ponen toda la información. Miren. Dice. Traducción. Solamente vamos a investigar lo que nuestro patroncito evasor de impuestos Claudio Xicotenca Cruz González nos pide. Así no haganlo. Y entonces. Pues miren ahí está. Qué raro que mexicanos que apoyan a la corrupción. A mí no me salen las mismas advertencias al abrir el enlace. Si realmente están en contra de la corrupción. Ahí está la noticia. Entra el latinos de Roberto Madrazo también. Miren aquí les ponen aquí. No se hagan en contra de la corrupción. No se hagan mendejos le dicen acá. Pues ahí está. Le sacó Claudio X. González. Le sacó. Y pues. No quieren. Miren acá le dicen. No mientas Claudio. El vínculo abre enseguida y son documentos en PDF. Es lo que yo les digo. Al abrir el enlace. Puede ser que algunas personas. Les aparezca. Dependiendo de la aplicación que estés utilizando para abrir el archivo. Por cuestiones de seguridad. Como quien dice. Al abrir tú este enlace. La aplicación que estás utilizando para navegar en internet. Por eso te dice aquí al final. Regresar a la página anterior. Y te dice acá. Ignorar esta advertencia y continuar. Tú le das aquí en continuar. Y listo. Seguramente te abre estos archivos. Entonces es como que una forma. De decirte a ti la aplicación que utilizas. Baja. Ábrelo. Este archivo. Bajo tu propia. Consecuencia. Bajo tu propio riesgo. Y tú le das continuar. Y miren. A esto es lo que abre. Ahí está. No hay nada que esconder. Pero una vez más. El cobarde. De Claudio X González. Pues obviamente. Esto. Nos da. Entender. Pues de que trabajan. Nada más. Para. Sus intereses. mexicanos. A favor de la corrupción. Ya está haciendo la denuncia. Dice. Mexicanos. A favor de la corrupción. Que solo reciben denuncias ciudadanas. Bueno. El presidente López Obrador. Es un ciudadano mexicano. Si no fuera un ciudadano mexicano. No cumpliría ni siquiera los requisitos. Para ser presidente de la república. ¿No? Pero en fin. Pues amigos. Esta es la información. Que yo les traigo por el momento. Como siempre. Más adelante. Más videos. Solitos. Se entrega así. Claudio X González. Se le arrugó. Y no contestó. Pues que piensan al respecto. Deja tu comentario. Dale me gusta al video. Comparte tus redes sociales. Suscríbete a este canal. Estadística Política. Activa la campanita. Para que te den las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información. Y recuerden amigos. Que todo tiene solución. En la cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.